Hola que tal amigos buenas tardes el día de hoy les voy a demostrar cómo podemos cambiar las bujías de una camioneta ford escape un motor que tiene cuatro cilindros entonces tenemos una bujía dos bujías en total vamos a cambiar cuatro bujías qué materiales vamos a utilizar necesitamos una matraca que sea de tres octavos necesitamos una extensión que sea también de tres octavos un dado que es de cinco octavos de hecho el dado aquí en la orilla no se alcanza a ver pero ahí dice que es para uso de bujías este esta extensión la necesitamos porque las bujías se encuentran un poco así hacia adentro por supuesto que necesitamos un paquete de cuatro bujías nuevas también como extra necesitamos una matraca de un cuarto con un dado de 8 milímetros este dado de 8 milímetros es para aflojar estos tornillos que agarran a cada bobina vale todo lo que vamos a hacer es primero vamos a quitar todas y cada una de las bobinas y ya después de eso vamos a intercambiar las bujías ahora a continuación lo que vamos a quitar son los conectores eléctricos de cada una de las bobinas quitamos uno quitamos el segundo ahí se tiene que presionar un pequeño segurito de plástico y ya con eso se zafa cada conector ahora toca el turno del dado de 8 milímetros vamos a aflojar cada una de las bobinas esos tornillos pues no están tan apretados ni nada nada más con un poquito que le den y ya con eso con eso ya se empieza a aflojar ahora lo que sigue es que sacamos nuestra bobina y así como sacamos esta bobina vamos a sacar todas las otras allí lo que estamos haciendo es romper el torque de uno y de otro tornillo para que después nada más podamos quitarlo con nuestras manos ahí ya aflojamos el tornillo de la bobina número 4 después vamos con el tornillo de la bobina número 3 ahí está miren después vamos a sacar nuestra bobina número 3 y enseguida la otra bobina y así vamos a hacerle con todas una vez que ya tenemos nuestras bobinas fuera ahora viene el turno de nuestra matraca de tres octavos con nuestra extensión de tres octavos y un dado de cinco octavos con ese dado vamos a aflojar todas las bujías y las vamos a quitar ahí las vamos a sacar con cuidado vale ahí como la bujía pues ya quedó suelta utilizamos una pequeña pinza para sacar la bujía que ya está bien ahora vamos con una siguiente bujía esas bujías están levemente apretadas pero para eso nos ayuda la matraca ya con la matraca la extensión y el dado ya con eso pues ahí sacamos nuestras bujías una a una de igual forma cuando saquemos esta bujía que estamos aflojando vamos a utilizar una pinza y ya con la pinzita pues vamos a jalar este vamos a jalar la bujía para afuera miren ahí está ahí está la pinza ahí está ahí tenemos la bujía esa se ve más o menos no pero bueno la otra si se ve toda quemada ahí lo que hacemos pues es continuar quitando las bujías esas bujías una vez que están sueltas están esté totalmente desenroscadas podemos sacarlas con la pinza así como lo hice pero también lo que podemos hacer es volver a meter la la bobina y esa bobina tiene una un capuchón de plástico de ese capuchón agarra a la bujía y también con eso se puede extraer ahora sí ya tenemos nuestras cuatro bujías afuera si se dan cuenta las cuatro bujías ya estaban todas viejas todas feas todas quemadas esas bujías pues ya llevaban un montón de kilómetros ahí esté instaladas ahorita ya tenemos una nueva ahí está el electrodo la punta como se llama esa esa bujía ahora la vamos a este a meter ahí en en el cilindro donde va este vamos a guiar la que se vaya exactamente por el centro y una vez que ya tenemos bien acomodada la la bujía ahora si le metemos el dado este nos como si se corroboramos de que realmente el dado esté agarrando a la bujía y ya una vez de que lo esté agarrando ahora si viene la apretada y ya quedó instalada nuestra bujía estas bujías si se aprietan fuerte pero no tan demasiado porque si no las pueden barrer entonces ya una vez que lleguen al topecito este sientan un poco de fuerza que le hagan con el brazo y ahí está ahí ya quedaron apretaditas vale así vamos a ir metiendo una por una y este vamos a tratar de acomodarlas primero aquí en el dado y ya después de ahí las vamos a meter así para que se vayan parejitos ahí está ahí ya les di un poco de fuerza y otro poquito más ahí está ya con eso ya quedó ya es suficiente igual vamos a meter esta bujía este hacia el fondo así derechito y ya que tengamos ahí visualizado la bujía vamos a colocar este dado ahora sí que tratando de que la bujía quede aquí para que después ya lo metamos más al fondo y ya pueda empezar a apretarse porque si no nada más le vamos a dar vueltas a lo loco ahí está ya y como ven la extensión de tres octavos es muy necesaria porque pues la bujía pues se va este se va hasta el fondo ahí está ya ya que va a apretar una dos tres tres ya nada más nos falta nos falta la cuarta nada más vale ahí está ya ahí está ya les digo que hay que hay que tratar de buscar la punta de la bujía y ya se dan cuenta porque el dado pues se va se mete un buen se mete una buena distancia pues ya si el dado se ve ahí muy por afuera pues significa que la bujía todavía no la ha agarrado y es un dado largo es un dado largo es de cinco octavos cinco octavos la medida de la medida del dado pero el adaptador que utiliza es un adaptador de tres octavos con una matraca de tres octavos ya quedó apretada ya nada más lo único que nos queda ahorita es ir colocando este las como se llaman las bobinas una por una estas son al revés ya ven que aquí está la guía del tornillo pues esta concuerda con esto y además lo metemos hasta abajo y ahí está metemos hasta abajo y le colocamos su tornillo correspondiente empezamos a apretar tantito con la mano y ya que este que agarró lo suficiente ahorita se lo vamos a apretar pero con este con la matraca igual está también igual la vamos a colocar así este vamos a levantar para abajo vamos a darle con la mano ahí está vamos con nuestra tercera bobina si se dan cuenta las bobinas que sacamos ya estaban muy 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 quemadas muy muy viejas y muy feas este la estuvimos aquí en operación en uso 14 mil 800 kilómetros casi 15 mil kilómetros sale ahora vamos a utilizar aquí nuestra matraca de un cuarto con nuestro dado de 8 milímetros para ya nada más aquí nada más hasta el puro llegue así más ahí está suavecito no necesita apretarse así está ya ahí quedó ahora le vamos a poner a cada uno su conector eléctrico hasta uno se escucha que traen al segurito ahí está ahí está el otro ahí está el otro ahora vamos con el tercero y tercero y ahora vamos a colocar esta bobina que este se barrió y se le rompió aquí lo que viene siendo la base entonces pues ahorita vamos a ver cómo lo vamos a poner vamos a meterlo así con cuidado para que agarre y ya ahí está allí nada más ahora vamos a ponerle su conector eléctrico y vamos a irnos a las pruebas estas estas bujías se las cambiamos porque el carro ya empezaba así a sonar mucho empezaba a cascabelear empezaba ahí a cómo se llama empezaba a hacer unas explosiones así por dentro pues miren ahí tenemos estas bujías que pues ya ya estaban muy muy mal miren aquí está tenía hasta rota tenía hasta roto el electrodo ya ve que en el electrodo se compone por dos partes esta y la punta y ahí se hace el chispazo entonces aquí ya no había chispa ya no había chispa y pues no ya esto ya estaba muy mal pues este ahorita lo que resta es que vamos a hacer la prueba con la camioneta y a guardar nuestra herramienta este como les decía a estas bujías ya llevaban aquí en el carro este 14 mil 874 kilómetros aquí tengo un este un contador en la parte de arriba el de abajo pues es el del kilometraje total no y ya este el de arriba pues es la letra b de bujías y la letra a de aceite con este aceite llevo pues ya cuatro mil ochocientos kilómetros ya mero le toca el cambio pero pues con la bujía pues ya llevaba 14 mil ochocientos setenta y cuatro ahorita ya se la cambié vamos a resetear ese contador ahí está ya lo tenemos a ya lo tenemos a cero kilómetros otra vez ahorita vamos a encender la camioneta y queremos pensar de que pues ya ya no va a estar así vibrando y haciendo como unos jaloncitos y y todo lo que hacía pues vale ahí está no pues ya ya arrancó este vamos a echar un poquito de aire acondicionado porque aquí hace un calorón en tuxtla pues creo que ya quedó eh lo que está este lo que se está moviendo es lo que está vibrando la camioneta se siente normal este ya no se sienten esos jaloncitos y esos esas pequeñas explosiones que daba y este vamos a probar la camioneta ahora y eso es todo amigos hasta aquí llegó ese cambio de cambio de bujías este otra cosa que también hacía aquí la camioneta era de que estaba gastando mucha gasolina bueno no demasiada no pero sí un poquito más de lo normal ya le fuimos a dar su vuelta a la camioneta y pues ya ya quedó bien hecho el cambio y quedó bien hecho el trabajo este si les gustó este vídeo compañeritos amigos no duden en regalarme un like y por supuesto suscríbanse que voy a estar subiendo vídeos acerca de cómo componer preparar cambiar muchas cosas que tenemos que usamos cotidianamente hasta luego